Vamos a preguntarle por cómo ve usted las elecciones andaluzas, cómo ve estos primeros indicios, estos primeros resultados del escrutinio que dan ya directamente mayoría absoluta al señor Juanma Moreno. Bueno, desde luego un éxito por parte de, si se confirman estos resultados, un éxito por parte del Partido Popular, no hay lugar a dudas, si gana por mayoría, batacazo del PSOE, aunque a la gente que pueda pensar que, hombre, se queda con 30 y tanto, los mismos son 23, creo que tenía Susana Díez, ¿no? Bueno, el caso es que el PSOE ha perdido Andalucía y eso es un batacazo, ya es oficial. En caso de que no se produzca al final de todo una mayoría absoluta por parte del Partido Popular y necesite a Vox, bueno, yo creo que esos contrapesos en la política siempre vienen bien y también será un éxito, desde luego. Lo que sí que tengo claro es que la izquierda está en caída libre, que todo lo que toca a Pedro Sánchez lo destruye, ya destruyó en Madrid al candidato, destruyó en Castilla y le era el candidato, destruirá, porque recuerdo que es su candidato, a espadas en la Junta de Andalucía. Y, bueno, pues yo creo que hay que tomar decisiones y si los resultados son estos, o un poco peores, con lo que os acabo además de anunciar, yo creo que debería prensarse por la cabeza o plantearse hacer unas elecciones anticipadas en este país. O sea, ¿usted cree que esto es el principio de la caída del gobierno Frankenstein con Sánchez a la cabeza? ¿Que tiene que haber elecciones anticipadas? Yo estoy absolutamente seguro de que esto hay que leerlo en clave nacional, todo aquello que toca el Partido Socialista, y en concreto Pedro Sánchez, lo destruye, y creo que es por el bien del Partido Socialista, aparte de por el bien de España, que eso a mí es una opinión personal, pero desde luego por parte del Partido Socialista yo creo que hay alguien que le tiene que decir, oiga, antes de que la catástrofe sea absoluta, adelante elecciones. Entonces, quiero recordar que hoy es un día muy especial, hoy hace 35 años que los malnacidos de la ETA pusieron una bomba en Hipercor, digo esto porque a todos aquellos personas que hayan votado en socialismo y que crean en socialismo, que sepan que son los mismos que están apoyando a Pedro Sánchez, esos que mataron a gente en Hipercor y que mataron a cuatro niños, creo que fueron, y bueno, en fin, a treinta y tantas personas, o por ahí, yo de verdad, creo que tendrían que hacérselo mirar, porque son los mismos que están apoyando al Partido Socialista, gracias a ellos el Partido Socialista gobierna, esto es como dato que lo sepa la gente, que no se nos olvide nunca que aquí ha habido muchas víctimas del terrorismo y hoy hace 35 años creo que fue atentado de Hipercor. Y señor Simón, si imaginemos, usted dice que Sánchez tiene que caer por los resultados de Andalucía, por una posible intervención del Banco Central Europeo en las cuentas españolas, pero si Sánchez se agarra al sillón y no cede, ¿cuál sería el siguiente paso que la oposición tendría que dar? Pues es que la oposición yo creo que tiene las manos un poco atadas debido a los acuerdos Frankenstein que tiene este gobierno. Lo que sí que es verdad es que yo creo, el 27 ya hay anunciada una huelga, yo creo que la sociedad civil nos tendríamos que levantar un poco. Os estaba escuchando, pero ¿cómo es posible que se cotice el kilo de sandía a más de dos euros? Ni que fuera una criptomoneda una sandía. O sea, es que esto es lo que hace el socialcomunismo de este país, es que esto es lo que tenemos. Y como la sociedad civil no nos despertemos y no vayamos ya a la calle, ya digo que el 27 creo que hay una huelga de transportistas, creo que eso lo que tiene que hacer la oposición es ir más radicalmente contra ellos, hablar con las instituciones europeas, decir que esto no es una forma de negociar, porque nosotros vamos a lastrar la economía europea. Nosotros ya vamos a tener en riesgo de exclusión social y pasando hambre a 15 millones de personas, según el INE. Entonces, con una inflación de dos dígitos, que vamos, llegar a una inflación de dos dígitos no es ninguna locura, viendo cómo están las cosas, ¿qué país vamos a tener? Yo creo que por responsabilidad tanto la oposición, que tiene que presionar en todas las instituciones, incluidas el Parlamento, como la sociedad civil, tenemos que empezar ya a decir basta ya, basta ya. No se puede vivir, pues como decía Carmen, ¿verdad? No se puede vivir con el kilo de sandía a dos euros, pero ¿de qué estamos hablando? Esto es una locura ya. Alguien tiene que arreglar esto. Y entonces, los recortes empezarán ya, si va a intervenir el Banco Central Europeo, si la deuda española no sale al mercado en su compra, si la prima de riesgo ha aumentado un 48% de este abril. Habrá que empezar a hacer recortes y este gobierno, lógicamente, parece que no está en ello, ¿no? A mí esto me recuerda cuando salió Zapatero, anunciando una serie bárbara de recortes, impuestos evidentemente por Europa. Bueno, pues vamos a llegar a ese momento. Imaginaos la suma de la inflación, la suma del Euribor, más los recortes, ¿qué puede pasar en este país? O sea, de verdad, nos vamos a pegar el gran tortazo y viene la tormenta perfecta económica. Yo creo que esto ya no lo discute nadie y no hay ningún economista en el mundo que discuta que la situación es crítica. Y desde luego yo, por responsabilidad, creo que los políticos actuales ya no es un tema de ser de izquierdas o de derechas. Simplemente creo que no están preparados ni tienen los conocimientos suficientes como para gobernarnos. Y espero, y ojalá sea así, que tengan la capacidad, esa pequeña capacidad autocrítica, para decir vamos a montar unas elecciones y a ver qué pasa. Y eso, y espero que Andalucía haya sido la llama que haya encendido la bomba que necesitamos para los resultados, vamos, del Partido Socialista para que eso ocurra. Porque es que si no, de verdad, lo vamos a pasar francamente mal en este país, francamente mal. Pues don Fran, muchísimas gracias por haber estado aquí en este programa especial y esperemos que caiga lo antes posible este gobierno infame que está llevando a España a la ruina. Un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Un fuerte abrazo, muchas gracias.